Por eso es que no me aceptas, como ya me miras viejo, por eso es que no me aceptas y tienes que mirar primero lo bueno del viejo checha, y tienes que mirar primero lo bueno del viejo checha No creas que me causen ojo y te concedo la razón, no creas que me causen ojo y te concedo la razón Si lo que busques es un flojo, lo encontraras por montón, si lo que busques es un flojo, lo encontraras por montón Y esto dice el viejo checha, yo estoy más firme que un riel, y esto dice el viejo checha, yo estoy más firme que un riel Y bajo de mi pobreza, yo siempre he vivido bien, y bajo de mi pobreza, yo siempre he vivido bien Y como tengo nobleza, yo me falta la mujer, pa' que quiero juventud, si yo la tuve primero Pa' que quiero juventud, si yo la tuve primero, pero tengo la virtud, que yo gozo más que un nuevo Pero tengo la virtud, que yo gozo más que un nuevo, ahí te dejo la inquietud, que te la dejaste viejo Uy viejo checha, buena, bacano, así está, aquí está el viejo rodrí también, yo no sé